Manuela Vanegas a la portera Tapia, mal control, se le va a larga, se le había alejado la defensora Arias y termina Hipólito asistiendo por derecha en la anterior acción que nos puede alentar a ver un partido con apertura de campo del equipo colombiano. Le saca más de 100 pases Colombia-Argentina, 199 frente a 92. Balón otra vez en el área, apretando Colombia. Manuela para venir al encuentro, la pelota queda por fuera, otra vez contra el palo, tenía que meterla Lacey, no alcanzó a llegar, se enredaron en la llegada, venía Pavi. Balón que se perdió sobre la final en 33 minutos, lo tuvo otra vez Colombia. Segundo postazo del equipo colombiano en el partido. Caro, está primero Carla, otra vez Lacey, espera Pavi, arriba está Quejada, llegándole también para colaborar Pavi. Luego de tremenda acción de Pavi, le queda para que venga Quejada, levanta Quejada el segundo sector. Otra vez Colombia golpea la puerta argentina, tremenda acción de Pavi. Lástima que Wendy no tenga pierna izquierda, derecha que juega. Arriba también está Pereira, ojo que la tiene Núñez, Pereira por la derecha, le cae la marca colombiana de Martínez, dejando la pelota para Pavi, que le puede pegar desde afuera el balón de Fiat. El balón está por el medio, para que vengan a moverla otra vez Colombia, Carla que la bajó, de nuevo buscando la bola arriba. Capave, buen movimiento de Pavi, otro que viene ya para echar el balón arriba del servicio, segundo sector, Wendy la bajó, quien para meterla nada. Permite el ganar en este tipo de gambetas, tirando la pelota por delante. Tiene que reventar de primero porque ya venía Núñez, estaba atenta también Pereira, la va luchando sobre la mitad. Cataúme abre los brazos, protege el esférico, pita una falta. Y siendo una pequeña diagonal Núñez, pierde la esférica Núñez, hubo un rebote. Le queda para Pereira, la va metiendo con Núñez, le llega primero la pelota a Varón. Pero pitó falta y de una amonestación. Sí señor, Ángela Varón, que juega de local. Recuerde que ella es estadounidense de nacimiento, es de padres colombianos, ella nació en el estado de Texas. Sí, un mal manejo de la pelota desde atrás. 24. La bola está detenida, viene el cobro por parte de la selección de Argentina. Pierna derecha, levantan, 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 y muy arriba. Se va de piado sobre... Hacia el sector derecho. Lanzaron el servicio, Carla que esperaba. Arriba le pegaba a una jugadora argentina que era Cometi, quedó para Cataúme. ¡Qué goloso! ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo de gol de exposición de Cátedra! El balón en la mano de Pereira, otra pelota filtrada al vacío. Y Pavi viene saliendo otra vez por la banda derecha, Wendy Borilla atraviesa la mitad de la cancha, tira la pelota arriba, se viene Carla, se viene Carla, avanza Carla Torres, sale la portera y el balón afuera. A la raya lateral y voy bien todo el mandalo, va a ser rápidamente la selección colombiana. Y Catalina Usme ha anotado en las cinco convocatorias. Arias mete un taconcito arriba para Wendy Borilla, va rescatando la pelota otra vez, le dice que señora pelota metió el vacío. ¡No! ¡Arriba voy! ¡Caía quién es Pavi! Sí, dice la jueza que es carga legítima. Yo creo que la meten por la espalda la carga. Sí, señor. La selección colombiana le va a pegar Cata Usme, zurda, prodigiosa. Viene Cata a derecho para que alguien se atravesara. La mitad de la cancha, buscando la salida por allí, Preininger, la gana Colombia, se viene Carla, avanza Carla. ¡Uy! La bajaron a Carla, lo hizo Gómez, vino desde la parte de afuera. Hizo la diagonal, cometió la falta y tiro libre. Le lleva Cata Usme, ya tiene a la jueza del partido, a la señorita Villeter. Villeter, sí. Nuevo Wendy, espera Bonilla, ya llega un poco más atrasada, hasta Marón llegó para tratar de ayudar. Levanta el servicio, muy sesgado sobre el primer. Levanta el balón arriba, la jugadora Lexi Santos, la roba de nuevo Colombia. Arias, Caro, por la zona derecha, espera Wendy Bonilla, el pase muy arriba. Luego Pavi, prendió los motores, tres que atacan, tres que defienden por el medio, está Carla. Está llegando Lacey, pica también por arriba la jugadora Bonilla. Levantarlo, Caro, se devuelve Caro, Arias, registra el pase un poco más atrasado. Se va acompañando para que venga Barón, está tratando de meter la pelota al vacío, buscando a Carla. La marca sostiene la pelota, Arias, acelera un poco, se la está pidiendo Lexi Santos por el medio. Espera primero Wendy Bonilla, tiene la cobertura encima de dos jugadores argentinos. Cae Wendy Bonilla, falta, dice la central Villeter. Habrá otro movimiento, la va corriendo a la mitad de la cancha, bomba central para que venga Manuel. La vanega va filtrando la pelota, vanega, se abre el compás de las piernas, se desprendió Carla. Arriba la salida de Pereira. No sé si la tocó o no la tocó. Es amarilla para Carla, la tercera amonestada para Colombia en el compromiso. Bueno, en general, porque Argentina no tiene amarillas. Sí tenía tiempo y espacio para sacar la pierna a Carla después de perseguir esa pelota. Bueno, los ajustes que hace ya en este remate de partido. La selección de Argentina, el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Uy, aquí venía Colombia sobre izquierda, pintó la falta y ya tiene amarilla creo en la número dos, Gómez. A favor del equipo colombiano, Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Se cobró, hace curva la pelota, vería quejada. Para allá irá a Alexis Santos a tratar de complementar en la marca. Interviene primero de nuevo la jugadora Bonilla que ya regresó al terreno de juego. Caía Bonilla, que quede suelta, se convierte en opción. Se cobra otro tiro de esquina, cerrado, quedó la pelota arriba, se le va muy alta a Barón. Ángela que llegaba, pero vale la intención, le pegó Ángela, Barón la bola por encima en 82. Carga bien el ataque, se viene arriba el servicio, está esperando Manuela. El balón le queda entonces para que venga Reyes desde afuera. Quejada, iba para adentro esa bola. Quejada, que iba para adentro. Quejada Minota. El balón desviado, pero la cogió bien, merecía. A la defensa argentina. Con buena velocidad, arriba Robledo, la pelota le va quedando libre otra vez a Colombia. Sobre la mitad, la metía rápidamente Udme de Pereira, viene aterrizando sobre la mitad de la cancha. Venía por allí Montoya, está cabeceando, buscando el nexo rápidamente Manuela Vanega sobre la mitad. Venía arriba hasta Montoya, la gana otra vez quejada. Conectan para Alexis por la izquierda. Va a levantar el servicio, está esperando en el área el balón. Otra vez a la mano de la portera Pereira. Intentaba desde la otra zona Robledo. El balón que va a interceder desde atrás Brown. Se queda con la africa argentina. Viste el boya, el juego por la banda izquierda. Va saliendo rápidamente Pereira, espera Rogeroni. Se agita la banda. Colombia la juega, la la habitada. Le pegaba Rodríguez, pedían una mano. Le queda Rodríguez, Pavi que no alcanza por allá. Tratar de cerrar el camino, sin embargo el servicio no es bueno. La banda tiene que venir a picar Tejada para venir a ganarle esa pelota quejada. Al final no pudo. Ojo que viene Argentina, levantaron el servicio, tiene que venir. Caro, se cerró. Cerquita está esperando Robledo para que le entreguen la pelota. El movimiento es bueno. Se viene Colombia. A ver si está el de la victoria aquí, el pase al vacío. A ver qué hace Leisy para soltar la bola arriba. El rebote, a ver para ganarlo. Está aquí en primero Rodríguez. Viene con todo muy bien. A la p... Hacia el sector derecho. Lanzaron el servicio. Carla que esperaba. Arriba le pegaba a una jugadora argentina que era Cometi. Quedó para Cataúdme. ¡Qué goloso! ¡Gol! Arriba le pegaba a una jugadora. Arriba le pegaba a una jugadora. Arriba le pegaba a una jugadora.